Ayer madre querida tuve un hermoso sueño Tan bello que quisiera que fuese verdad y eterna Los hombres no hablan de hielos, no se matan como bestias No existe el odio ni envidia, siempre lucen las estrellas Qué bonito vivir, si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir, para que no me despertasen Y la juventud cantaba con amor y con grandeza Y al sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer Qué bonito vivir, si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir, para que no me despertasen La última canción de René con el grupo Menudo No hay más, la última Mientras la ciudad estresen Y la luz a ver que es muy bello Todo cuanto yo soñé Voy a dormir, voy a dormir de nuevo a ver si sueño otra vez A dormir, voy a dormir de nuevo a ver si sueño otra vez A dormir, voy a dormir de nuevo a ver si sueño otra vez